Bueno, les cuento que yo estaba con la Gordi y las dos niñitas ahí, fue una vaina espantosa, vio, man. Nosotros llegamos ahí a comernos agua y comida rápida también en el sitio, estaba lleno afuera en la terraza y entramos, nos sentamos con aire acondicionado, yo estaba con las dos niñas y la Gordi y la Gordi estaba viendo hacia afuera, yo estaba de espalda, estaba lloviendo el partido de Argentina, cuando la Gordi ve que se para José Estor con Anianao que estaban afuera y se tiran al suelo y la Gordi dijo pelea, pelea, porque afuera había música en vivo ahí, como un lugar que estaban inaugurando y gente después del partido y en ese momento cogimos a las niñas como pudimos y nos metimos en el baño que estaba exactamente al lado y en ese momento que nos estábamos metiendo al baño, lluvia de balas, plomo corrido y obviamente dentro del baño de la angustia, yo no sé en qué momento se metieron en el baño dos pelados también que estaban ahí en alguna de las mesas también asustados, eso fue a las 7 y 45 de la noche, 8 de la noche, el man que llega estaba siguiendo a alguien que tenía un reloj Rolex y obviamente le quita el reloj Rolex y cuando se ve como amenazado por la gente, el man comienza a tirar plomo pero no para el aire, o sea, para darle a alguien que se le interfiere a la mitad, que se yo, así que bueno, ese es lo que está contando ahí este man igualito por acá, viejo tal, la vaina está abrigada, así que para los pelados hay que tener mucho cuidado por roles o por no roles porque por cualquier celular también obviamente los pueden joder, así que a llevarlo, a traerlo y a lo que se pueda, en fin, ahí tienen